bienvenidos hoy vamos a hacer una receta muy sencilla con muy pocos ingredientes pero muy sabrosa vamos a necesitar cebolla picada ajo chile serrano jitomate cilantro vamos a necesitar también lomo ahumado que es marlín verdad mantequilla aceite queso manchego tortillas sal y pimienta vamos a necesitar chiles chipotles y vamos a necesitar puré de tomate nada más necesitamos una licuadora y un sartén para preparar comenzamos en el sartén vamos a poner el aceite y la mantequilla cuando la mantequilla se derrita ya estamos listos para poner la cebolla y el agua cuanto aceite pues lo que considera necesario más o menos dos cucharadas recuerden que la cocina no hay nada escrito vamos a agregar también la mantequilla y en cuanto se derrita seguimos ya está caliente la mantequilla la flama a fuego medio recuerden que la cocina si no se va a sellar una carne siempre es mejor hacerlo a fuego bajo aunque es un poco más tardado siempre se pone primero la cebolla porque tarda más en cocerse que el ajo ya que está transparente agregamos el ajo agregamos el ajo y lo sofreímos también agregamos el chile serrano y lo mezclamos al final de esta etapa agregamos el tomate ahora vamos a poner sal y pimienta para condimentar ya con sal y pimienta vamos a reservarlo ahora vamos a la parte de la licuadora vamos a mezclar el puré de tomate y dos chiles chipotles más un juguito pueden poner el chile que guste para que tenga el picor que ustedes quieren picamos el atún o marlín y lo agregamos a la mezcla de ingredientes que tenemos ya tenemos el atún mezclado y esperamos a que empiece a cocerse ahora vamos a agregar nuestra salsa que acabamos de licuar para mezclar ya todo ahora que empieza a hervir vamos a agregar el último ingrediente que es el cilantro picado sí y lo vamos a mezclar para rectificar rectificar quiere decir que le vamos a vamos a validar si le falta sal o pimienta finalmente comenzamos a calentar las tortillas para hacer las quesadillas partimos el queso partimos un aguacate y prácticamente estamos listos finalmente emplatamos y estamos listos buen provecho y que lo disfruten